Una épica batalla se desata dentro de la gran ciudad amurallada de Troya. Este conflicto legendario se ha cobrado infinidad de vidas y no ha dejado más que ruinas a su paso. Comienza. Nuestros llanos van rumbo a la victoria. Comienza. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Los dioses han intervenido! ¡Suscríbete! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Faltan 500 favores ¡SUSCRIBETE! ¡Faltan 100 favores! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Has cumplido la profecía del oráculo! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!